El Club Rotario de Ixtapa hizo entrega de apoyos económicos y material didáctico al Centro de Salud del Embalse, así como al Centro de Integración Juvenil en Siguatanejo. En entrevista vía telefónica, el presidente del Club Rotario de Ixtapa, Alfonso Cantú, dio a conocer que primero en el Centro de Salud entregó una aportación de 15 mil pesos, derivado de una recaudación que llevaron a cabo en el mes de febrero. Mencionó que la aportación monetaria está destinada al área de la clínica de diabetes, con la finalidad de dotar de mayores herramientas didácticas al personal médico para que brinden las pláticas necesarias a enfermos y familiares. Una fue al Centro de Salud del Embalse, en apoyo al programa de diabetes que ellos tienen. Si recuerdas, en el mes de febrero hicimos un evento para recaudar los fondos y poder apoyar este programa, que consiste en brindar pláticas de orientación a las personas que padecen diabetes y no solamente a las personas que lo padecen, sino a las familias. Por otro lado, Alfonso Cantú precisó que a través de una subvención en coordinación con otros clubes rotarios, lograron juntar una bolsa de alrededor de 190 mil pesos para donarlo al Centro de Integración Juvenil en Siguatanejo. Especificó que la donación se hizo en instrumentos musicales, equipo médico, así como computadoras y un cañón que en su conjunto hace la suma de los 190 mil pesos. Y pudimos entregar ayer un aproximado en dinero de 190 mil pesos en diferentes equipos, sobre todo equipo de música. Se entregaron violines, guitarras, una batería. También hubo equipo médico que se pudo entregar una mesa de exploraciones. Se entregaron 15 computadoras para su centro de medios, un cañón. Y todo en su conjunto suman alrededor de 190 mil pesos. El presidente del Club Rotario de Ixtapa finalmente comentó que en estos momentos se encuentran gestionando ante otros clubes la posibilidad de conjuntar una bolsa de recursos en beneficio de la secundaria Eva Zámano de López Mateos para la construcción y equipamiento de un aula de medios. Estamos trabajando sobre una subvención también con otro club y a través de nuestro distrito rotario para la escuela Eva Zámano. También para poner ahí un aula de medios que necesitan con computadoras, cañones y todo lo demás para que quede bien equipada. Isaac Castillo, Meganoticias.